¡Woo! 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 Esa chica es bien bacana y tiene flow, flow Le dejó la boca abierta como wow, wow Y cuando ella pasó, ella a mí me enamoró Y por eso le dedico esta canción Me estoy quedando bailando Me dejaste así pensando Me estoy quedando bailando Me dejaste así pensando Me dejaste loco, 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 loco She can't be singing, ho, loco, 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 loco She can't be singing, ho, loco, 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 loco Cuando la vi, me enamoré de la cabeza hasta los pies She can't be sweet, no sé qué, me enamoré, hey, 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 hey Me, me, you, baby tú, boletú, boletú Ya llevo tu papi chú y me sento tu club Se luisco una pera con flu Sólo contigo veo la luz Eres fanbreza, gontzy, club Mamacita, dame luz Oh, mami nunca me dejes, yo te quiero, tú me quieres En mi vida no hay más mujeres Corazón, tú lo tienes, loco, loco, tú me vuelves Me enredas y después me envuelves, loco, loco, tú me vuelves Desde que te vi bailando, me dejas estar pensando en ti Desde que te vi bailando, me dejas estar pensando en ti Me dejas estar pensando en ti Lo, 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 lo She got me saying it Lo, 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 lo She got me saying it Cuando la vi, me enamoré de la cabeza hasta los pies Si es que te soy, no sé qué, me enamoré de Esa chica es de pancana y tiene flow, flow Me dejó la boca abierta como wow, wow Y cuando ella pasó, güey, a mí me enamoró Y por eso le dedico esta canción Desde que te vi bailando, me dejas estar pensando en ti Desde que te vi bailando, me dejas estar pensando en ti Me dejas estar loco, lo, 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 lo Si yo no sé Esa manera Me dejas de loco Llame al 9-1-1-1-2 Mami Tú solo deja que te quiera A mi manera A mi manera Te quiero pa' mí, te quiero sentir, te quiero besarte, te quiero tocar Quiero lo que sea contigo, déjame quitarte el frío Quiero descubrirte a todas, conocer mi dignidad Esta noche tú te vienes, pero conmigo mamá Esta chica es muy bacana y tiene flau, me dejó la boca abierta como guau Y cuando ella pasó, ella a mí me enamoró Y por eso le dedico en la canción